Palabra mágica, cultura organizacional, pues es el fomento de la cultura de prestación de servicios y administración por procesos en que las instituciones públicas deberán definir acciones para la gestión del cambio, aplicadas a la prestación de servicios y administración por procesos, todo esto en base al marco legal vigente y las mejores prácticas que se identifiquen. Estas acciones deben formar parte del plan para la mejora de la gestión y contemplar al menos cuatro aspectos como son, liderazgo, motivación, comunicación y capacitación. Todo ello genera un compromiso de la autoridad nominadora. Este compromiso de esta autoridad es el liderazgo, a través de la prestación de servicios y administración por procesos, que será un compromiso de la autoridad nominadora de cada institución, quien asumirá el rol patrocinador institucional para difundir en la entidad esta práctica como prioritario para su gestión, destinando al efecto todos los esfuerzos y recursos necesarios para su aplicación.